Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal El día de hoy les voy a enseñar como podemos crear un preloader para nuestros sitios web Por si no lo saben, el preloader es el elemento que se ejecuta cuando nuestro sitio se inicie prácticamente Es decir, cuando nuestro sitio aún no carga todos los componentes que necesita Ya sea que no cargue las hojas de estilo, los scripts, imágenes, etc. Cualquier recurso que nuestro sitio esté utilizando y no lo ha terminado de cargar Entonces tenemos que mostrar un elemento gráfico donde debemos a entender al usuario que el sitio está en carga Ya sea que esté cargando los elementos antes mencionados Bueno pues, sin nada más vamos a empezar Yo aquí ya tengo los archivos que voy a utilizar Tengo archivo index, perdón, el archivo index ya con el cuerpo HTML Que básicamente consta pues con las etiquetas del etiquetado, del marcado HTML Luego también tengo unos estilos ya con algunos estilos que agregue inicialmente Pues básicamente aquí tenemos los estilos globales para quitar los márgenes y los padding a todos los navegadores Y agregarle el box sizing tipo border box Luego también al body le agregué un font size de 12 píxeles A las imágenes para hacerles responsivas les agregué un width de 100% y un height de automático Y luego también creé una clase llamada container donde voy a agregar los elementos para darle un poquito más de diseño Y también una etiqueta h1 que también le voy a dar un poquito de diseño Bien, aquí también tengo el script que ahorita no tengo nada Lo vamos a hacer después Bueno pues para comenzar ya tengo también para esta práctica pues tuve que ejecutar SAM Para un servidor local Ya lo estoy corriendo aquí como pueden ver no tiene absolutamente nada Vamos a empezar con el diseño, con la maquetación perdón Bueno primero que nada voy a el preloader Vamos a crear los componentes que van a conformar el preloader Para esto voy a agregar un div con la clase loader Después de eso voy a agregar tres divisores Tres etiquetas de bloques Los voy a agregar, estos van a ser los componentes que va a tener nuestro loader Bien, eso sería todo por la parte del loader Y vamos ahora a pasar directamente a los estilos Quiero comentarles que esto básicamente se va a iniciar cuando la página arranque Va a ejecutarse este elemento Que va a estar actuando hasta que carguen los componentes Una vez cargando se tiene que quitar Bueno, la parte importante creo que viene siendo los estilos ¿Por qué? Porque es la parte que le va a dar toda la visualización Para empezar voy a cambiarle aquí Bueno aquí tengo la clase loader Voy a decirle, ya tengo yo enlazado las hojas de estilo Como pueden verlo aquí Y también tengo ya enlazado los scripts Bien, regresamos a la hoja de estilo Y le voy a decir que a la clase que se llama loader Le voy a agregar lo siguiente Primero que nada una posición en absoluto Después de esto le voy a agregar display flex Esto es para acomodar todos los elementos Lo vamos a acomodar como Voy a agregar de manera vertical en el centro Y de manera horizontal Lo voy a agregar también en el centro También le voy a dar un color al fondo Para que veamos un poco bien como El color que le vamos a poner ahorita va a ser Le voy a poner este color Bien, después de esto le voy a agregar un height El height le voy a poner 100VH Lo que significa que va a ocupar todo el alto En el dispositivo en el que se abra Ya sea una laptop, celular Va a ocupar todo el alto de la pantalla Y un width lo voy a poner de 100% También le voy a poner un z-index Es importante que el z-index Dependiendo de los elementos que nosotros tengamos Agregarle un z-index algo alto Ya que este es un elemento que se tiene que ejecutar siempre por encima de todos Bien, entonces vamos a ver que tenemos hasta ahora Y acá tenemos el loader Y aquí lo tenemos Bueno, después de esto lo que vamos a hacer es A la clase loader Vamos a acceder a su divisor Pero en este caso vamos a acceder con El nt Nt child Y vamos a acceder al primero solamente Con esto le decimos que Cargue todos los divs que están dentro Del loader De la clase loader Que básicamente Voy a hacer esto por acá Bien, le estoy diciendo que aquí Que me carguen los divisores Hasta este punto Le estoy diciendo Hasta este div Le estoy diciendo que cargue todos los divs Que están dentro de la clase loader Que serían estos tres Pero con el nt child Le estoy accediendo Específicamente al primero Que sería este elemento Ok Bien Para este elemento Vamos a agregar la position Le voy a agregar una posición también De absolute De la misma forma Pero aquí Voy a cambiar algo Este de posicionamiento No tiene que ser absoluto Si no tiene que ser Fixed Porque tiene que estar mezclado Tiene que aparecer al centro Bien Después de esto Le agregamos posición absoluta Al primer elemento Después le agregamos un border De 20 pixeles Al Primer elemento obviamente De tipo transparent Luego de eso Bueno Normalmente va a estar Con este transparente Pues todo El El contenedor El borde De este contenedor Va a estar en transparente Pero le quiero dar Exclusivamente A dos bordes Le quiero dar color Entonces para eso Ponemos border top Color Y le voy a decir O sea Le estoy diciendo que aquí Que al borde superior Le voy a dar un color De blue Por ejemplo Este El color obviamente Lo pueden cambiar A cual mejor les parezca De la misma forma Le voy a dar un color También al border left También le voy a dar un color Y le voy a dar el mismo color Después también vamos a darle Un height Un alto Que le voy a dar De 15 rem Ok 15 rem También le voy a dar un width Va a ser completamente cuadrado De la misma forma Vamos a utilizar 15 rem Bien Por si no lo saben Las unidades de medidas Tenemos Los píxeles Los em Y rem O rem Estas unidades de medidas Lo que van a hacer Es tomar La unidad Que tenga Inicialmente agregada En este caso Van a ir al Donde se le haya Al padre Que se le haya agregado Una fuente Este es decir Una fuente global Entonces está leyendo Este de 12 píxeles Le estoy diciendo Que tenga 15 rem Funciona similar A las medidas Em Ok Porque si yo le estoy diciendo Que aquí Aquí puedo mostrarle Las medidas en píxeles Tenemos 12 píxeles Pero acá le estoy diciendo 15 em Entonces lo que estoy diciendo Que 15 veces Me va a multiplicar La unidad De medida Que está Como Plantada Como padre Que en este caso Sería en el body Va a multiplicar 15 por esto Y va a sacar La unidad de medida Para esto El em Lo que hace es Que saca también De la misma forma La unidad de medida Pero del padre Que está anterior Por ejemplo Si yo tuviera Aquí la clase Loader La tuviera Con un font Site Con un font Size De 10 píxeles Entonces la unidad De medida Que tomaría Como preferencia Sería su padre Si fuera M Sería la unidad De medida Que tomaría Fuera Esta unidad Porque es el padre Es el que le sigue En este caso Estoy utilizando Los rem No le hace caso A esto Y se va hasta La unidad de medida Que yo agregué Principal Que sería en el body Bien Después de esto Lo que voy a hacer es Vamos a hacer Bordeado Vamos a hacer Que sea redondo Completamente Para esto Agregamos Borde radius De 50% Bien Aquí tenemos El primer elemento Aquí lo tenemos Como pueden ver Tenemos el primer elemento Creado Que está así Vamos a crear Tres más Así que lo que voy a hacer Es copiar el código Sería prácticamente Lo mismo Solamente voy a cambiar Algunos aspectos Voy a poner Que se redirija Ahora al Elemento 2 Que sería este de acá Y vamos a hacerle El elemento 3 Ahora Ok Vamos a hacerle El elemento 3 Ahí lo tenemos Bien Que vamos a cambiar Ahorita tenemos Los tres elementos No se miran Porque están Uno encima del otro Que vamos a cambiar Primero que nada El tamaño Bien Para el siguiente Yo le voy a dar Una medida diferente Le vamos a dar Voy a hacer más pequeño Entonces sería 10 rem Si vamos a ver Ahí tenemos El otro componente Luego de eso Al último Al tercero Le voy a dar Otra medida también Esto va a ser de 5 rem Y ahí lo tendríamos Bien Ahora Vamos a cambiar Unas propiedades Quiero que No empiecen Los tres En el mismo lugar Sino que Este lo quiero pasar Que sea del otro lado Para esto solamente Le cambio Los colores Bordes Por ejemplo En el top Le voy a poner Button Y en left Le voy a poner Right Bien Con esto ya Cambio Completamente El sentido En donde estaba El marcado El color A los bordes Ya tendría esto Bien Ahora lo que voy a hacer Simplemente No me restaría Agregarle la animación Que va a hacer Que se estén moviendo De forma Como si estuvieran cargando Bueno Para esto voy a crear Vamos a utilizar Los keyframes Para darles Movimiento Yo los voy a crear Aquí arriba Después del container Entonces vamos a crear Los keyframes Vamos a poner Arroba Keyframes Y vamos a agregar El nombre del keyframe Le voy a poner Spin1 En este caso Y voy a decirle Que va a iniciar En 0% Y va a terminar En 100% Ok Vamos a ponerle Una propiedad Que va a ser La propiedad Transform Y que va a ser Esta propiedad Lo que va a hacer Es rotar Y de donde va a rotar Va a iniciar Cuando está en 0 En elemento 0 Va a iniciar También de 0 Y obviamente Cuando esté en 100 Recordemos Que queremos Que de toda La vuelta completa Entonces vamos A hacer Rotate 360 Dex De esta forma Ok Entonces En todo el elemento Desde 0 Hasta Esto sería En el tiempo Desde 0 Dependiendo Del tiempo Que nosotros Agreguemos Ya sea Si ponemos 2 segundos 1 segundo Por ejemplo Si pondríamos 5 segundos Sería entonces De 1 a 5 segundos 0% Sería desde Prácticamente 0 Y 100% Sería hasta Los 5 segundos Terminados Entonces Cuando esté en 0% De la animación Va a empezar En 0 grados Y ya cuando llegue Al final de la animación Va a llegar Hasta los 360 grados Y vamos a hacer Otra animación Muy similar Lo único Que va a cambiar Va a ser La orientación Hacia donde va a ir Por ejemplo Esta animación De spin Rotaría Haría una rotación En En las manecillas Del reloj Y esto sería Diferente Al contrario Como lo hacemos Al contrario Agregándole Signo negativo Vamos a agregarle Signo negativo Ahí lo tenemos Así que tendríamos Dos Vamos a cambiar También el nombre Obviamente Son dos animaciones Distintas Bien Entonces Que falta ahora Falta agregarle Las animaciones Que hemos creado Falta agregárselas A nuestros componentes Ya sea Al primero Al segundo O al tercero Y para eso Ya tenemos Estos selectores Aquí Entonces Lo que yo voy a hacer Es agregarles La animación Correspondiente Para el primer elemento Lo que voy a hacer Es agregarle La primera animación Se llama Animation Vamos a agregarle Aquí El nombre De la animación Que queremos Que utilice El tiempo Que necesitamos La forma En que va a ir La alineación Desde el punto Desde el 0% Hasta 100 Y la manera En que se va a repetir Necesitamos Que sea un ciclo Infinito Por eso Agregamos esto Una vez agregado Eso Vamos a cargar Nuestra página Y ya empezará A rotar De esta forma Después de eso Lo que voy a hacer Es agregar Al siguiente componente Al elemento 2 Y de la misma forma Le agregamos Animation Pero para este Voy a utilizar El Spin 2 La segunda animación Le voy a reducir El tiempo A 2 segundos Le voy a poner Linear también Y infinito Estos elementos Estos dos elementos Pues no van a cambiar Prácticamente Van a ser los mismos Los que van a cambiar Solamente va a ser El nombre de la animación Que le quiero agregar Y el tiempo Que le quiero agregar A esta animación Entonces vemos Que ya el segundo componente También tiene una animación Y como les mencionaba En el lado contrario Del que está generando El primero Y para finalizar Tendríamos El último componente Que va a tener La misma animación Que el primero En este caso Vamos a darle Animation Y le voy a dar Spin 1 Este va a tener Solamente un segundo Linear Y infinito Y listo Aquí lo tendríamos Y así es como Se estaría ejecutando La animación De esta forma Estamos Dando a demostrar Que se está ejecutando Una carga Que nuestra página Está cargando ¿Verdad? ¿Para qué hacemos esto Normalmente? Lo hacemos Como les mencionaba A veces que no han cargado Todas las imágenes Y da un aspecto mal En cuanto al diseño Después de eso también Pues cuando tenemos Muchas animaciones Ya sea con Ya sea las transiciones Que agregamos con CSS Algunos elementos La cargan al instante Cuando estamos Creando la página Y no tenemos algo Que ejecute Mientras se carga todo Pues se muestra Al momento en que lo vemos ¿Verdad? Entonces lo abrimos Vemos la animación Que se ejecuta Y no debería ser así No deberíamos verla Entonces para ese Para estos casos Se ejecuta Se crea lo que es El preloader Aquí estaría ya Ejecutándose ¿Verdad? Pero pues aquí Lo tendré yo Por encima del todo Así que no No estrelló viendo Absolutamente nada Voy a agregar Para continuar con esto Vamos a agregar Aquí algunos otros elementos ¿Qué elementos voy a agregar? Bien solamente voy a agregar Voy a darle Voy a activar Voy a usar La clase container Que había yo creado Aquí Y vamos a crear Un contenedor Con esta clase Obviamente Aquí lo tenemos Dentro de este contenedor Voy a agregar también Mi h1 Que también tiene estilos Y vamos a agregar Solamente mi página O mi preloader Así de esta manera Luego de eso Voy a agregar aquí Un salto de línea Un br Y vamos a agregar Bien Ahorita vamos a ver Como funciona Aquí ya tendríamos esto Estamos esto cargando Pero como les mencionaba No lo puedo ver Pero está en el fondo Vamos a comprobar Que si está en el fondo Vamos a ver el loader Y le voy a dar La posición Display Sería no Ahí está Ya lo puse como no Lo desaparecí Y aquí lo tenemos Mi preloader Ya está en nuestra página Pero se está ejecutando Siempre esto Por encima de todo Luego de Como le vamos a hacer Para quitarlo Bien Ahora entraría ya en juego Nuestro Nuestros estilos CSS No perdón Nuestros scripts Como lo haríamos Bueno pues Vamos a nuestros scripts Ya los tengo enlazados Como pueden ver aquí Entonces lo que vamos a hacer Es vamos a crear Algo que es tan simple Vamos a acceder Al elemento window De nuestra página Y vamos a darle un evento Que se va a llamar Unload Y le vamos a decir Que va a ser igual A una función Una función Y que vamos a crear En esta función Bueno para explicar Un poco esto Estoy haciendo El evento window Y le estoy dando El evento unload Lo que le estoy diciendo Que No va a ejecutar Esto Lo que yo agregue En la función siguiente Lo va a ejecutar Hasta que El elemento window Cargue completamente Eso es prácticamente Lo que estamos haciendo Entonces para eso Queremos a windows unload Y la función Que es lo que va a hacer Bueno pues Lo que va a hacer También es muy sencillo Vamos a ir a la clase Loader Y lo que va a hacer Es vamos a hacer Un Window Perdón 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 Document Query Query selector Vamos a acceder Al elemento Loader Y le vamos a agregar Unos estilos Los estilos Que le voy a agregar Van a ser lo siguiente Está el punto Display Como pudieron ver Ahorita El display Se lo quité manualmente Pues ahora Se lo vamos a quitar Con javascript De esta forma Le estamos diciendo Que cuando cargue todo Se ejecute esta función Y que lo que va a hacer Bueno lo que va a hacer Es acceder Al elemento Loader A la clase Loader Y le va a poner Display None Lo que va a hacer Que se pierda Cargamos Y como pueden ver Ya está Ahorita no lo podemos apreciar Porque Pues nuestra página No tiene recursos No tiene nada Que pueda estar Afectando su Su carga Todo aparentemente Pues carga de manera Rápida Instantánea Por eso no lo vemos Como pueden ver Ahí se alcanza a ver Un poco Para que se vea mejor Lo que yo tengo aquí Es Voy a pasar esto Para acá Lo que yo tengo Es unas imágenes Aquí lo tengo Que están un poco pesadas Son de grandes dimensiones Por lo tanto Pues son pesadas Entonces lo que voy a hacer Es utilizar la clase Que les he dicho anteriormente Y vamos a agregar Unas imágenes Tal vez unas No sé Unas cuatro imágenes Ya lo estamos viendo Vamos a darle F5 Y como pueden ver Ahora al dar F5 Pues tarda un poco más Como tardan En cargar las imágenes Como les mencionaba Ahí lo pueden ver Entonces cuando nuestra página Se inicia Pues rápidamente Se ejecuta el preloader Y así podemos Darle Tiempo A que todos Los elementos Se carguen Y no ver Nuestra página Un poco Pues con el diseño Normal Bueno pues Esto sería todo Por esta práctica Espero les guste Si les gusta Esta práctica Pues comenten Denle like Suscríbanse al canal Y activen La campanita De notificaciones Para no perderse Ninguno Este contenido Bueno pues Si nada más Nos vemos En el siguiente video De notificaciones ¡Gracias!